bueno seguimos compartiendo con ustedes todas las imágenes acá y este vídeo tan bonito verdad que tenemos por aquí en casita de marialita por ahí como les comentaba se hizo presente ya jose y dianita verdad pues ahí compartiendo un poquito por ahí está también afilando ya el machete como dicen a los mexicanos verdad nosotros aquí decimos el corvo la colima o la guasparra como también le decimos por vos yo también le llamo la guasparra que existe hoy por allá viene que el que les cuento trae alguna puede ser bonito salga que ya se escuchó por ahí viene qué pasa qué pasa qué pasa va que le falta reneve a juanito porque le llen así pues juanito pero no fue anoche que montó en el carrito bueno rene cuéntenos qué decía que iba a hacer por ahí anteriormente viene el vecino oiga jeremia fue la casa del vecino a contarle que los frijoles se terminaron no la había querido podar porque tenía flores tenía flores y este la suegra corta para llevar a la iglesia ahorita que ya solo le va a pegar una crecida ahorita esta mata que no es que yo la corto aquí la dejo parejita por eso pero si la corta aquí hoy si le va a crecer hoy si le va a crecer la pierna tiene que estar echando agua rene no hombre y no tiene la tijera no le echa agua no ah por aquí estaba rene no le digo ya no tiene la tijera ah el nene usted la tiene agua nene ah si el nene todo está llevando de aquí si si es que como ya está pasando las cosas todas las cosas rene es para allá ah rene se va a pasar por allá esposa de este culule también metió la patita juanito hasta las cejas hay que aceptarlo verdad como cuando se acuerda aquel día cuando metió las patillas de rene metió a rene si también es algo aguambado es que así pasa a veces no hombre fíjese que es porque en la colima no las ha filado eso es algo que no se fíjese eso es algo que no se pero yo lo tengo yo lo tengo en el corazón y usted no me van a dejar mentir y que pues nosotros tenemos un tío que el este que el este el es así así guambado es juguetón con todo y el si se va para allá allá va el surco de bicho detrás de él si regresa allá viene el surco de bicho y todos nosotros al verlo cuando íbamos a visitar a mamita le decíamos a mi mami mami vamos a ir donde mamita santo cabal llegábamos donde mamita de mamita primero cuando mi mami llegaba nosotros allá estábamos donde tío Melvin ya porque ellos tienen un un pegue que que atraen a las personas por el modo de ser porque son bien chistosos pero solo jodiendo la pajaba uno también solo chistando entonces y yo tengo yo tengo eso que que los bichos chistan el paletón de usted chistan al verlo a uno pues quien chista al verlo a usted tal vez usted no pero los demás eh quiero aclarar algo por ahí que dijo el nene cuando aquí en el salvador cuando dicen esa palabra de así guan así guambado se refiere verdad a la palabra que que es así un poco atenido o que le quiere decir que como huevonote como distraído porque oigan bien en guatemala se refiere a otra cosa se refiere a otra cosa como va este en cada país pues tiene su versión por eso aclaramos ahí la situación diferente diferente no es muy así bien así es usted es un así guambado en el estilo guatemalteco así como usted así como usted carolina una apariencia le estoy poniendo una apariencia le estoy poniendo y él se lo está agarrando en serio hay otra hay otra palabra hay otra palabra por ahí rene que le diga bobo o terengo tenguero ese se refiere a lo mismo apalpado agua y cuando le digan asolapado 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 es pica pica asolapado es pica y después asolapado ya muerde entonces es guan ah también asolapado hey que paso aguambado como estamos a los amigos que le preguntan porque yo le ando diciendo carrito chocón porque asolapamente lo cacho una cámara en un carrito chocón que es carrito chocón o sea que no los menchitos tienen evidencia por allá andaba por allá andaba él con un son oye rene que sabroso que sabroso bueno lo cierto es que yo que le dije que aquí todos somos unidos y mira estos bichos pregunte y pregunte no este es un recuerdo no no este es un recuerdo este es como que me dejan el corazón ya le arruinó la cama verdad este este es una puerta ah la puerta este es un recuerdo Juan no o sea si no allí vivió la luna de miel la maría la no no pregúntenme porque es un recuerdo ya ninguna broma pregúntenme pero yo no lo aventado ni le dije nada yo lo tenía fuerte saluditos cariño si lo miras aquí y en los días de quien es dice de quien es de quien es diga con la puerta aquí se dio la casa una tía entonces ella ya falleció entonces yo con un recuerdo como recuerdo ah es a mi tía delma pero la tiene descuidado Marielita porque imagínese yo lo cuido por eso ayer estaba enterrado si enterrado lo ayer solo lo ayer lo halló cuando le le dio una ligadita para que le quedara mario 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 cuando se pasaron para acá lo vimos por allá si? cuando lo descubrí que estaba enterrado con una ligadita y vos Juan querés que que yo te sosieño ya encerré ah ah mire ah como ella estaba escuchándolo ya que no no tiene una tijera no vi que ya la fui a vender la que me había prestado este rene si hijo estoy lleno mire yo por eso no le presto nada no es que no me gusta más con la tijera no vi que no la lleve la mano ay Juan le va a resurgir mire le va a resurgir no Juan no es que Juan la del nene está haciendo de que rene no vi allí no Juan que esta bonita quien le va a hacer pues diseño mire pues por ejemplo aquí si yo le corto aquí queda el gran barejón si yo le corto aquí arriba quedan dos barejones en cambio cuando eche el cojollo va a echar cuatro por eso decía yo entonces es de cortarle aquí pues por eso decía yo se salió más así guambado todavía serpienta le voy a dar a ese plato no dejan bueno pues entonces ya estuvo pues rene 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 ya estuvo pues que pasa que pasa rene mire Juan cortame la rama dejo corte que lindo rene rastre rastrillo rene rastre que no lo vas a cortar aquí pareja no no tenga cuidado con acuma este chepito pero aquí le vas para el centro la lava la punta la aguantada rene que usted es así guambado si en versión que en versión así como en versión guatemalteca no hey rene no no yo leo pedazo yo le quisiera pedir ayote en conserva pero en el centro en el centro solo la caro lo sabe en el cien o chien no come ya sabe un lugar como le dicen la caro es loca bueno pues ahí siguen los arreglos en el jardín por ahí poniéndole siempre la ayuda gracias a todos los amigos vamos ahí siempre para adelante nos veremos en el próximo próximo próximo